Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. La Administración Municipal de Arauca inició la campaña de embellecimiento del cementerio de la capital araucana con el fin del Día de los Difuntos. También se ordenará el ingreso al Campo Santo. Bueno, como Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde, Edgar Tovari, teniendo en cuenta que es una tradición de la comunidad araucana vivir esta fecha tan especial para todos como es el Día de los Difuntos, estamos organizando también en coordinación con la Secretaria de Gobierno, la doctora Marta Llanes Mantilla, para que ese día todo esté muy bien organizado. Entonces, estamos haciendo un llamado a toda la comunidad araucana que se acerque estos días a hacer la limpieza de las tumbas, porque este ejercicio lo van a poder hacer hasta el día 29. Esto con el propósito de ya terminar la organización interna por parte de la administración del cementerio y de la Alcaldía de Arauca para que el lugar esté totalmente adecuado el día 1 y 2 de noviembre. La gestora social del municipio de Arauca, Heidi Tobar, manifestó que la comunidad puede acercarse al cementerio para que realicen la limpieza de las tumbas de sus seres queridos. Entonces, el llamado a toda la comunidad araucana es que vengan con tiempo, se acerquen a limpiar sus tumbas, porque el ingreso se permitirá para hacer este ejercicio hasta el día viernes 29 de octubre. Este es el llamado que estamos haciendo con la administración municipal. Este viernes se va a llevar acá una jornada de limpieza también para tener el lugar más adecuado. Se están haciendo labores de pintura, todo con el propósito de que el cementerio municipal esté totalmente limpio y en situación acorde para que toda la comunidad araucana y la zona rural y urbana venga este día, que es un día muy importante para todos y esté con sus difuntos acá en el Campo Santo. La gestora social confirmó que el Campo Santo se encuentra iluminado y se solicitó acompañamiento de la Policía Nacional. Si ya el lugar tiene iluminación, se está garantizando la seguridad por parte de las autoridades, se ha avanzado en el tema. Lo que queremos es que la comunidad araucana venga de manera organizada, de manera ordenada ese día. Las puertas van a estar abiertas desde las primeras horas del día hasta que quede el último de los visitantes. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo a la comunidad araucana, que también coopere en el tema de la organización para que pueda hacerse un día de verdad organizado y que todos puedan venir y aprovechar la fecha y la jornada. También hizo un llamado a la comunidad en general mantener los protocolos de bioseguridad el Día de los Santos Difuntos. También se está coordinando para que ya por cuestiones de salud podemos hacer el ejercicio, podemos ofrecer este espacio de reactivación económica para los vendedores informales. Son en total 43 puestos que van a estar habilitados para la venta de flores, de bebidas, de velas, de todo lo que se vende en la parte exterior del cementerio el Día de los Difuntos. El llamado también es a la comunidad que de manera organizada haga uso de este derecho, a las personas que quieran acceder a una venta informal ese día, pueden hacerlo de manera organizada y en ese proceso estamos como administración municipal. Por último, se autorizó la venta ambulatoria en los alrededores del cementerio municipal de Arauca, siempre y cuando permanezcan organizados.